ok amigos en esta ocasión quiero mostrarles cómo hacer lo que es la programación de un sensor sin la necesidad de utilizar un escáner al menos un escáner obv2 ya que hay muchos casos recuerden que la herramienta de escaneo para llantas no viene cuando la herramienta de escaneo de llantas no trae para la conexión obv2 es necesario realizarle esto ya que hay que configurar el haití nuevo del sensor pero en este caso este le voy a mostrar de qué manera lo pueden hacer ojo con los sensores nuevos les digo yo esto porque normalmente esto se da cuando en el vehículo una de las llantas en este caso digamos se ha dañado el sensor y es necesario reprogramarlo pero como se fijarán bueno en un vídeo anterior les mostré que ya aparece lo que es el haití de cada uno de los sensores pero si media vez ustedes cambian un sensor con un haití diferente pues le va a pasar esta situación la cual es que necesitan volver a poner este haití para que no tengan necesidad de volverlo a reconfigurar en el escáner tengo un vídeo ya de cómo hacer la reconfiguración del orden de las llantas o de los sensores por medio del haití en el cual si se utiliza el launch x 431 pero en este caso quiero mostrarles cómo hacer en el caso cuando son sensores nuevos y solamente se va a realizar el emplazo en este caso aquí ya tenemos el sensor a un sensor de la marca hotel el cual nos permitirá mostrarles cómo hacer lo que es la reconfiguración vamos a hacerlo en este caso vamos a darle aquí es para continuar y le vamos a dar programa al sensor en este caso no menciona varios modos uno de ellos es copia por activación creación manual o auto crear la configuración de copia por activación en la que nosotros vamos a realizar en este momento que es para qué él automáticamente registre lo que es el sensor no haya necesidad de conectar el escáner ya les voy a mostrar cómo un ejemplo tenemos ya el haití de esta llanta vamos a dar copia por a ver si se ve bien ahí que ahí está vamos a dar copia por activación y es y él va a empezar bien aquí ya registró lo que es la llanta y le vamos a dar en 10 de programar nos pide que acerquemos el sensor aquí este trae esta cajita o espacio para hacer eso ok lo vamos a dar programado ahí está programando vean y ya está el sensor nuevo programado con el mismo haití de la llanta de este vehículo vean obvio que como en este caso el sensor está fuera de la llanta pues marcar 0 pci pero si se fijan el haití ya hizo la copia en este caso vean qué fácil es poder reprogramar con un escáner el cual permite la programación de estos sin necesidad de volver a colocar el escáner en nuestros vehículos así que amigos hasta aquí este pequeño consejo y hasta la próxima